Personajes de The Binding of Isaac Tenemos a Magdalene o Maggie Es un personaje que representa a la madre de Isaac Este personaje se desbloquea al obtener 7 o más corazones rojos en una sola partida Al iniciar la partida con Maggie, iniciarás con 4 corazones Y las estadísticas son similares de Isaac, a excepción de la velocidad Y también aparecerás con el ítem Jump Heart Pero si completas el desafío a Priest Fools Al iniciar la partida, Maggie tendrá una pídora que podrá darte el efecto de salud completa O agregar otro corazón rojo Los mejores desbloqueables de Maggie son Pureza, que se desbloquea derrotando a The Hush como Maggie Y la Eucaristía, que se desbloquea derrotando a Delirium como Maggie